Con expresiones andinas, Jorge Fernández Vamos a cantar y vamos a bailar Porque malo tu corazón Mira este sueño Vamos a cantar y vamos a bailar Para la gente de Viñalosa, de Huancayo Vamos a bailar y vamos a bailar Piñalosa, arriba por favor Mira este sueño, el pobre 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 Vale este sueño, malo, malo tu corazón Una llave para el corazón Por que la gente de Viñalosa, de Huancayo Y malo tu corazón Malo, malo tu corazón Por que la gente de Viñalosa, de Huancayo Por que la gente de Viñalosa, de Huancayo Por que la gente de Viñalosa, de Huancayo Y malo, malo tu corazón Vamos a bailar Esta es la montada que dice Vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoraminés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!